Gracias por ver el video. 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 Así que sin más, yo quiero comentarles un poco de Ariana Moisa. Ella es antropóloga, es comunicadora, es activista, es feminista. Tiene un trabajo muy importante de todo lo que tenga que ver con el tema de derechos humanos de mujeres, con el tema de la, ay, 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 se me trabó la lengua en Ariana. Es que vos me pones nerviosa, la verdad, pero bueno. No, la verdad es que en Ariana tiene un trabajo muy importante, sobre todo en el tema proaborto y también en el tema de la liberación de las mujeres que han estado crezas a causa de estos procesos espontáneos que han ocurrido, diferentes tipos de procesos que han pasado a estas mujeres y que injustamente están en la cárcel y algunas han sido liberadas. Así que nada, agradecer a Ariana el espacio, el tiempo también, y agradecer también por todo el conocimiento que nos vas a dar este día, y sobre todo, pues, agradecerles a ustedes su asistencia a esta última sesión. Ariana, he sido bien breve, bien escueta, porque la verdad es que hablar de tu trabajo es súper amplio, y de verdad es que para nosotros es un gusto que puedas estar acá. Te deseo lo que hablaron, Ariana, para que puedas comenzar a contarnos y compartirnos y generar un debate de este tema tan importante. Mariana. Hola, no sé si va a hablar alguien más antes que yo. ¿Ya no va a hablar Álvaro? No, no, Mariana, solo vos. Va, está bien. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación, gracias Mónica, gracias Marielba. Le voy a contar algo, una incidencia. Sí. Marielba fue mi asesora de tesis. Hicimos una gran lucha ahí adentro de la universidad para que ella fuera mi asesora, porque, pues, para mí es una persona que sabía de este tema, ¿verdad? Yo soy antropóloga y todo lo que hago es desde una perspectiva, desde el feminismo, ¿verdad? Entonces, pues, así que ese es mi ámbito. La clase ahora la estoy, esto está, estoy en la oficina, esta es mi, esta es mi oficina. Entonces, estoy súper contenta de poder estar en este espacio. Y también por compartirles un poco del ámbito, de uno de los ámbitos de mi interés, ¿verdad? Que es, este, el, la esfera, ¿verdad? De las redes sociales, del mundo más bien virtual. Y ese paralelismo entre la vida virtual y la vida análoga que yo digo, que tenemos, ¿verdad? Y, pues, que también es un territorio que está en disputa, ¿verdad? Para, para el activismo feminista, pero también, digamos, es un reflejo, ¿verdad? De lo que nosotras vivimos en nuestra cotidianidad y todas las manifestaciones de violencia que, que en ese ámbito ocurren, también ocurren en la calle, en los parques, en los lugares a donde nos movemos. Sí, me gustaría mucho poder hacer como una ronda de, de presentación y de, más o menos, ¿cuál es su, qué se imaginan de lo que vamos a hablar aquí? Pues, para ver si les cumplo la expectativa o no. Si no se las cumplo, pues, ya está, ni modo. Pero, me gustaría como escucharles y como cuál es su interés, ¿verdad? Y como, como les ha ido ahora, no somos muchas, así que creo que podamos hacer una rondita. Bueno, empezamos con Ana Miriam. La voy a leer como las tengo. Si me permiten, este, intervenir posterior, porque ahorita estoy todavía en la calle, pero en unos dos minutos ya, podría, por favor. Está bien. Roxana, usted te puede. Hola, buenas tardes. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, emocionada, porque esas temáticas creo que nos ayudan a deconstruirnos realmente y aprendemos un montonazo. Mire, yo realmente vengo sin expectativas y muy grande, porque yo creo que todo es beneficioso. Gracias. Gracias, Roxana. Qué alegre. Lick Ortiz, dice. Lick Ortiz, que está en Aguachapán, puede. Gracias. Gracias. Bueno, no puede. Eva, Eva, Regina. Así lo pasamos rapidito. Quienes puedan, la verdad, no, no pasa nada. Disculpe, voy manejando. Está bien, Eva, pero mucho gusto. Qué chico que se conecten igual, vea, manejando, se están acomodando. Está bien. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere decir su nombre y saludar? Si no, le entramos de una. Hola, Carolina. Hola, yo quiero participar. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Bueno, mi nombre es Carolina Castro y, pues, a pesar de estar en mi carrera, pues, y toda esta cuestión, me llamó mucho la atención el tema porque siempre hemos vivido en una cultura machista y, pues, yo quiero saber mucho del tema. Quiero conocer, he aprendido mucho en las tres sesiones anteriores y ahora, pues, estaba viendo la temática que era como violencia en los medios hacia las mujeres. Estaba leyendo un artículo que salió en la prensa gráfica acerca de, de, nada, señoras de unos partidos políticos, ¿verdad? Entonces, me imagino que a eso se refiere en alguna, en cierta forma, pues, y nada, tengo grandes expectativas, conocer y saber, y, pues, gracias. Gracias, Carolina. Hola, 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 sí, ya estoy lista. Adelante. Bueno, tengan todas buenas tardes. Mi nombre es Carolina Torres y quiero agradecer por el Centro Federal, a María Elba y a usted, por esta excelente cátedra que hemos recibido en las diferentes sesiones anteriores y principalmente la de hoy, porque creo yo que es importante visibilizar la violencia que en los medios, principalmente en las redes sociales, están viviendo muchas mujeres, especialmente periodistas, trabajadoras de derechos humanos. y tengo muchas expectativas de conocer, comprender y ver también cómo podemos colaborar con ellas, ¿verdad? porque también uno no sabe de qué manera darles respaldo para que hay una exposición. Así es que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces le entramos, pues, si no hay nadie más, le damos. Voy a poner una presentación. Bueno, la... Ah, bueno, dale, dale, dale. No, te cedo la palabra. No, un poco la idea también es, en mi caso, porque igual aprendo un montón de todas nosotras, es conocer estas alertas que debemos tener como mujeres también para identificar ese tipo de violencia y todo. ¿Qué hacer ante estas situaciones? Bueno, yo creo que eso es fundamental también para empezar a trabajar desde nosotras mismas, ¿verdad? Y a empezar a erradicar también ese tipo de acciones tan negativas o estas acciones que nos afectan directamente con mujeres y que de repente no sabemos qué hacer. Entonces, creo que es un elemento muy educativo de tu participación. Hoy sí ya te dejo hablar. Bueno, pues, entonces, gracias, Marielba. La idea es que, bueno, mi premisa para esta sesión es plantearles una idea que yo tengo, que yo las invitaría a pensar en que nuestra vida digital, ¿verdad? No es un paralelismo, no es un mundo, o sea, más bien que no es un mundo diferente, ¿verdad? Sino que en ese punto de la historia ya nuestra vida en el ámbito digital está muy, muy, muy relacionada con nuestra vida analógica, ¿verdad? La de todos los días. Entonces, con esta mirada quiero plantearles algunas ideas que yo tengo sobre este mundo, ¿verdad? Entonces, sí que podemos encontrar como posibilidades un poco, lo primero que quiero plantearles es como esta idea sobre las redes sociales, ¿verdad? Cómo se entienden, cómo se entendieron hace un tiempo, cómo se entienden ahora, asociadas, ¿verdad? Las asociadas a nuestra vida social. Luego vamos a mirar como el ámbito del ciberactivismo, que es un ámbito en el que nos movemos algunas veces muy conscientes y otras no tanto, ¿verdad? Pero como decía Ana Miriam, bueno, hay circunstancias que le hacen querer apoyar, ¿verdad? Y saber cómo apoyar. Entonces, eso, por ejemplo, es un camino. Y, finalmente, vamos a hablar sobre la violencia digital, cómo se entiende desde el feminismo. Este, y luego que podamos tener una conversación de qué se puede hacer, ¿verdad? Más allá de las leyes, porque hay leyes, no son tan buenas ni tan maravillosas como en otros países, pero, pero, digamos, son avances, ¿verdad? Pero, 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 pues sí, la verdad es que no podemos solucionar todo con leyes, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar otros caminos y sobre eso nos quedaríamos conversando. Así que, eh, voy a comenzar con la presentación que tenía preparada para ustedes. Eh, les pido que se sientan en la absoluta libertad de decirme que me pare, que siga lo que quieran. Este, entonces, no, no tengo problema con eso. Si me interrumpen, no, en realidad no es una interrupción, sino que realmente quiero que puedan participar. Así que siéntanse en la libertad de hacer. Bien, eh, para comenzar, quiero, eh, compartirles esto de los no lugares, este, sobre el ciberactivismo, eh, y el ciberfeminismo, ¿verdad? Yo soy una activista feminista y, digamos, mucho de lo que, que hago, lo realizo en, en la, en la ciberacción, digamos. No le puedo leer todo esto, sino que simplemente quiero sacarles algunos elementos que, eh, digamos, durante un tiempo se creyó que, que las, que las redes sociales eran tipo como los aeropuertos, ¿verdad? Y estos lugares de, estos no lugares que dice Marc Ogué, que es un, no lo puedo pronunciar, pero francés, un antropólogo francés, que habla sobre esto, sobre este sitio, ¿verdad? Y la manera de estar en estos sitios que son como, eh, él plantea que son como lugares de tránsito, ¿verdad? Entonces que no tenemos mayor interacción, sino que íbamos y veníamos. Esto se supone que, que pensaban que era. Sin embargo, eh, esto dejó de ser, las redes dejaron de ser un lugar, dejaron de ser lugares de tránsito, y se convirtieron en un lugar donde la interacción está, eh, tenemos, toda la conversación en redes sociales se basa en la capacidad de interactuar, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si alguien, eh, famoso o famosa, entonces, porque tiene muchas interacciones, eh, una campaña, eh, se, digamos, se valora en función también de las, de las interacciones que tiene, del movimiento que hay en redes. Entonces, eh, pero digamos, este, este concepto de los no lugares es bien interesante porque como se fue adaptando, ¿verdad? A ese primer planteamiento que se decía, no es un lugar, las redes sociales, a pasar a que sí es un lugar donde el cuerpo no precisa estar presente, pero la, la interacción, eh, digamos, lo tiene toda la base. Perdón. Bueno. Quiero compartirles, estos, eh, esta definición, digamos, sobre el ciberfeminismo, que es una transgresión y una ruptura de los límites sociales, eh, del género binario. Pero también se refiere a que, eh, pues la idea es, un poco, plantear que, eh, el ciberfeminismo tiene un planteamiento, eh, lo que les decía al principio, lo que, que, que esos territorios, el territorio digital es un territorio en disputa todavía, ¿verdad? Entonces, este, este, tenemos, eh, así como las sociedades también, eh, la conquista por nuestros derechos también son, son, eh, terrenos que están siendo disputados, ¿verdad? Así mismo, este, el, el, el mundo virtual, también, eh, las sociedades virtuales, como más adelante les voy a plantear lo que entendemos también porque es la ciudadanía digital. Pero, digamos, ¿qué es un ámbito en el que ocurren cosas? ¿Qué elementos hasta aquí son, eh, importantes que ustedes, eh, tengan en cuenta? Bueno, lo que hablamos de que las redes sociales o el mundo digital dejó de ser, no solamente, digamos, son las redes sociales, pero también otros ámbitos en los que nos movemos, en la forma digital son, eh, dejaron de ser, no lugares o lugares de tránsito para convertirse en el, en, eh, uno de los espacios donde más interactuamos como seres humanos. Eh, donde la fuerza de alguien se basa en la interacción, digamos, donde la estética es importante, pero ya no es determinante, ¿verdad? La estética hegemónica, por decirles, este, aquel supermodelo o aquel supermodelo ya no es, no es determinante eso. Si es una persona que, digamos, no cumple con esa regla, eh, de, de canon de belleza, ¿verdad? Puede ser muy diferente y, eh, tener un gran espacio en redes sociales y eso le convertirá en, eh, una persona famosa, ¿verdad? No necesita, eh, no necesita, eh, cumplir con, con un estereotipo, ¿verdad? Así, nada. Eh, otro elemento importante son las redes sociales, este, bueno, que las redes sociales están entendidas más allá de, eh, de Facebook y esas plataformas, ¿verdad? Las redes sociales es un término que, de Radcliffe Brown y de Barnes y estos, eh, ya hablaban sobre esas, esas maneras de interrelacionarse, ¿verdad? Cómo se formaban entonces estas redes, eh, de, eh, sociales. Vale, perdón. Bueno, y con la llegada de todas estas redes, digamos, eh, va cambiando un poco la, la cuestión, eh, la manera en la que interactuamos como sociedad, cómo nos organizamos, eh, y ahora tenemos diferentes lugares desde donde podemos generar conversaciones. Bueno, quiero saber cuáles redes usan ustedes y si no les ha pasado que, por ejemplo, conocen a alguien y les es más fácil estarse escribiendo por WhatsApp, por ejemplo, que cuando ya ven a esta persona, digan, no le dan mucha gracia en platicar, vean. Entonces, si les ha pasado y quisiera saber qué redes sociales utilizan más. ¿Lo ponemos en el chat o quieres interacción conversada? Sí, hablen. No, no, no. Además, es complicado para mí estar viendo el chat. Bueno, mi nombre es Elizabeth. Este, eh, yo soy educadora sexual y, pues, estoy aquí. eh, aprendiendo un montón de, de todos los temas que se han visto en la escuela generosa. Eh, pues, yo uso Facebook porque tengo 43 años, soy todavía de la época de, de usar Facebook. Y, este, y WhatsApp también. Y sí soy de las que prefiero escribirme con alguien que, que me caiga la llamada y hablar por teléfono con alguien. Definitivamente. Y, aunque yo soy mamá, para mí es bien difícil estarle explicando a mi hija y en las clases de educación sexual también explico, eh, los, los cuidados que hay que tener de hablar con personas desconocidas. Sin embargo, yo he hecho muchas amistades en espacios desconocidos porque, claro, sé que estoy en un espacio seguro, este, porque son en temas en común, digamos. Y he hecho un montón de amistades y he aprendido un montón de cosas sobre temas que a mí me interesan. Y, entonces, realmente, es bien difícil esta parte de, de, de encontrarte con la gente desconocida, abrir un espacio de confianza mientras le estoy diciendo a mis hijas, a mi hija, eso no lo hagas porque es peligroso. Es peligroso. Me siento hipócrita. No, pues, es que es como el paralelo, ¿verdad? Nuestra vida, digamos, análogas y nuestra vida virtual. Y una se siente así como que le estás mintiendo, ¿verdad? Pero ya vamos a hablar más adelante sobre, sobre esos peligros y cómo encararlos. a ver, Estefanía quería hablar hola, buenas tardes hoy ya no voy manejando sí, Eva Regina de Hormusa bueno, quizás en mi caso yo soy más Twitter y Whatsapp ¿verdad? por cuestiones de trabajo Whatsapp y Twitter, me encanta esa red social, siento que que es más puntual para la información y hay menos como polémica quizás, no sé, quizás por las que yo sigo, ya tengo como mis listas a las que sigo pero Facebook más que todo con amigos o familia ¿verdad? aunque últimamente me he dado cuenta de dos páginas de Facebook que están denigrando mucho a mujeres entonces no sé quién se esconde detrás de eso obviamente no sé qué persona será la que se esconde o será un grupo de personas y cuando veo un lenguaje ofensivo denigrando a mujeres y hasta me aterra o sea, yo digo Dios mío qué feo esto ¿verdad? eso nada más quería compartir gracias gracias Eva Estefanía Hola bueno yo detesto o sea, yo voy a empezar por lo que no me gusta definitivamente que son las llamadas telefónicas y y las notas de voz no puedo con ellas pero me encanta me encanta demasiado estar en Twitter o sea, yo de verdad yo creo que pierdo demasiado tiempo en Twitter y y disfruto de estar en una conversación ya o sea a veces las conversaciones en Twitter son bien acaloradas o sea, bien bien complicadas dependiendo de lo que uno vaya a defender y de lo que uno quiera también me gusta muchísimo estar en Instagram pero sí se nota que cada uno que esos dos espacios tienen un un objetivo bien diferente creo que Twitter siempre busca como como esa interacción activa el de estar como dependiendo de nuestras redes y de quienes de quienes sigamos como de tratar de de contar denunciar lo que está pasando en el día a día y de que todos incluso si no mostramos exactamente nuestra cara pues poder contar con un poquito de tranquilidad y libertad en teoría que no que no la hay pues porque también he sido maestra de gestión de comunidades y pues al final del día nosotros les damos nuestros datos aunque no pongamos la cara de la cara nuestra ahí pues pero pero sí tienen un objetivo diferente en cambio de Instagram aunque sigamos nosotros a personas que probablemente sean afines a lo que nosotros creemos a nuestras convicciones y a nuestras ideologías al final del día es una es una red para para contar historias como más un poquito más más banales más efímeras pero también porque sigue un objetivo de mercadeo pero Twitter yo creo que es el espacio incluso donde hay más más violencia incluso que en otro espacio y luego me encanta muchísimo Pinterest pero hace poco no sé si se dieron cuenta que habían denuncias porque estaban ahí también haciendo grupos violentando a niños y niños y es una cosa súper terrible darse cuenta de ese tipo de situaciones en todas las redes así que eso gracias Estefanía Angélica hola buenas tardes a todos yo soy Angélica Ramírez soy periodista de Alaraca precisamente quería compartir un poquito verdad que por el trabajo que yo hago tengo que estar mucho tiempo dentro de redes sociales específicamente creo que he logrado como crear ciertos segmentos para cómo voy a utilizar mis redes personales en ese caso utilizo mucho Instagram para compartir cosas con círculos cercanos también estoy sumergida ahorita bastante en TikTok porque estamos intentando explorar esa nueva red y cómo está funcionando y me ha atrapado mucho por la forma de entretenimiento que aporta que es súper fácil y que puede fácilmente conocer como lo que te gusta y te da contenido de lo que te gusta y eso me parece súper chivo luego también paso mucho tiempo en Twitter por obvias razones pero también creo que es una de las redes sociales que me gusta mucho por una red social que me gusta mucho porque sí permite compartir ideas y seguir temas importantes pero también es una red social que desde mi parte laboral sí he encontrado que puede llegar a ser un poco violenta bueno bastante violenta en especial con la situación del panorama político que tenemos en este momento creo que lo más importante y que he logrado hacer desde mi experiencia personal es separar la parte profesional de y la parte personal para poder como crear un espacio todavía seguro dentro de mi espacio de Twitter pero aún así he tenido ocasiones en las que me he encontrado comentarios y otras cosas que han sido un poco como violentas pero en general creo que son las tres redes que más estoy habitando en este momento y no solo por temas personales y porque me gusta perder tiempo en ellas como tiempo de ocio sino también por cuestiones profesionales gracias Lidia gracias Angélica Lidia hola Lidia hola muy buenas es que se me trabe esto del teléfono no se preocupe bueno yo tengo 62 años soy de la precisamente no muy aficionada a las redes sociales manejo solamente el Facebook y ese como se llama pero no meto mucho cosas personales sino que más sobre sobre trabajo o sobre algunas cosas de literatura que me toca estar sin embargo este el WhatsApp si me resulta mucho más cómodo para trabajar con ellos con reuniones también me resulta mucho más fácil verdad y realmente no no soy muy apegada a andar con el teléfono no no soy así muchas veces les digo a las personas que a veces perdemos la calidad humana de vernos de frente le digo que estar con el teléfono le doy esa cosita de ciber existe le digo pero también no existe hay una realidad ahí le digo está si no están le digo yo así entonces este pero sin embargo cuando son situaciones de apoyo emocional o algo por el estilo de trabajo entonces utilizo mejor el WhatsApp los otros los he visto los he visto que los otros lo ocupan aquí en la casa verdad pero yo le digo no 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 me parece no me gusta le digo así entonces no porque no intente querer abordar o conocer esas esas redes sino que no me interesa lo que hay en contenido ahí y yo no voy y si no me gusta que me violenten tampoco voy a dar permiso para que la gente esté entrando en mi vida está bien eso ese ese punto vamos a quedar un momento para hablar sobre como como nosotras queremos estar como en en los espacios verdad porque yo todo el tiempo quiero que tengamos presente como nuestra vida análoga verdad entonces cuando nosotras estamos en nuestra vida análoga por ejemplo esa el clásico dicho de que el hombre llega hasta donde la mujer lo permite esa esa afirmación por ejemplo tiene la base o el supuesto en el que las mujeres tenemos determinado poder lo cual no es cierto o sea las mujeres no tenemos esa posibilidad de decidir no es del todo digamos tan así y en las redes pasa lo mismo pero ahí es todavía más complejo porque por ejemplo cuando nosotras abrimos facebook por ejemplo verdad o cualquier otra red y hay una serie de permisos nadie se detiene a leerlo verdad con los permisos que le damos y aceptar 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 y terminamos comprometiendo como un montón de datos verdad entonces este en ese espacio ni las mujeres ni los hombres ni ninguna persona tiene la posibilidad de decidir digamos no tenemos el control sobre eso entonces fácil te pueden agarrar una imagen y convertirla con inteligencia artificial en cualquier en cualquier cosa que estamos en cualquier lugar entonces lo mismo pasa en nuestra vida cotidiana o sea nosotros nosotras no tenemos ese poder de decidir porque cualquiera puede y lo toma toma el poder sobre nosotras a través del miedo de la coerción verdad entonces no necesariamente no necesariamente es real que nosotras podamos decidir sobre las cosas que ocurren no tenemos ese poder ojalá el estudiante bueno entonces voy a volver a mi presentación en ese momento solo quería hacer algo este Mariana decir algo precisamente precisamente incluso ese poder que tú estás hablando a veces las mismas mujeres violentan a otras mujeres en las mismas redes sociales y eso es bien bueno además de que es bien feo no debería de ser pues porque nosotros deberíamos de estar apoyando a las mujeres tú decís esa frase que que decir pero el hombre llega hasta donde la mujer quiere entonces eso eso no es así verdad porque muchas veces es violencia la que se genera si es a nivel este internet verdad a nivel virtual o también a nivel este como se llama físico entonces entonces es difícil la violencia es violencia venga de donde venga sí pero por ejemplo también tiene digamos ciertas explicaciones por ejemplo lo que Lidia nos acaba de señalar que parece súper atinado y es que digamos esa esa también verdad de mujeres ejerciendo violencia contra otras mujeres lo que pasa es que nos han enseñado verdad que tenemos que vivir en una constante competencia verdad entonces y aquí el papel de los medios de comunicación es preponderante porque digamos los que se encargan de difundir determinadas ideas pues sí los medios tienen ahí una gran responsabilidad entonces eso vemos telenovelas donde se agarran cachetadas y se pelean por el muchacho y entonces las mujeres estamos en una constante disputa de aquello a lo que no sobre lo que no controlamos verdad entonces pero es lo que nos han enseñado y no sin embargo si una se pone a pensar por ejemplo cuáles son las la gente que nos ha salvado vea quienes nos han dado sostenimiento quienes están ahí le apapachan a una terminan siendo mujeres entonces ese relato de que las mujeres no llevamos bien históricamente verdad nunca vamos a ser amigas y eso al final es mentira porque cuando una lo piensa más a fondo termina cayéndose ese 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 discurso pero es muy fuerte digamos en términos de lo que construimos en nuestras cabezas las representaciones que vemos o sea las representaciones que vemos son eso que decía Lidia vea mujeres atacando a otras mujeres pero los hombres también hacen lo mismo y se supone que digamos de lo feminismo se plantea que hay un pacto patriarcal en el que los hombres nunca se va a fregar entre ellos y siempre se dan apoyo y no sé qué pero eso tampoco es cierto o sea ese es un cuento que nos han vendido para que creamos que los precisos y las mujeres no se pasa si una piensa y trata de irse cuestionando ese ese conocimiento popular se termina dando cuenta que hay cosas que nos han dicho que solamente son formas de control ¿verdad? entonces nos han dicho por ejemplo eso de que los señores se llevan bien y es verdad es cierto que hay hay pactos patriarcales pero no están solamente digamos no es la relación entre hombres vea que es la que está bien sino que el pacto patriarcal es más bien un pacto del sistema ¿verdad? entonces los sistemas funcionan para que el patriarcado funcione y que la justicia no sea para las mujeres para que la economía no sea para las mujeres para que la propiedad no sea para las mujeres para eso funciona ¿verdad? pero en términos de relación de igual a igual entre hombres ese ese para mí es un mito igual que el de las mujeres que no tenemos la capacidad de llevarnos bien entonces y luego cuando le llevamos al plano digital por ejemplo les traigo el ejemplo de el ni tú ¿saben lo que es el ni tú? lo que fue ¿es esta es una movida? ¿sí saben? la mayoría también fue una campaña que se hizo para decir yo me sumo y a mí como a mí también me ha pasado o yo también lo he hecho cabal porque casi que bueno se afirmaba que el 99% de las mujeres en el mundo hemos vivido violencia de alguna manera violencia de género por por razones de género digamos entonces ha sido un movimiento mundial en el que las mujeres se apoyaron a otras mujeres en su denuncia que sucedió en el ámbito digital y se movieron un montón de cosas entonces también esas redes de apoyo ocurren en el ámbito digital hay un montón de bueno lo que le llaman funar ahora ¿verdad? que es llevar una serie de acciones que buscan hacer evidente la violencia ¿verdad? o generar denuncia eso es una práctica constante ¿verdad? entonces ¿para qué sirve? pues porque se aspira a tener justicia si no tenemos justicia ¿verdad? si no tenemos acceso a justicia al menos que tengamos una manera de resarcir los daños que nos enfrentamos ¿verdad? por temas de violencia de género y buscamos digamos otras maneras de encontrar la justicia ¿verdad? entonces así como nos organizamos en la vida analógica para apoyarnos así mismo también ocurre en el ámbito digital donde también nos organizamos para apoyarnos ¿verdad? entonces y eso tiene que ver con con este ciberactivismo ¿verdad? que deviene de este ciberfeminismo entonces voy a volver a la presentación porque ya tenemos un buen rato platicando lo cual me parece fantástico nunca la perdí no a ver me dicen si lo ven sí 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 se ve ah vaya bueno entonces aquí pasamos ahora a la ciberfeminista ¿verdad? los medios de comunicación ¿hola? ahí bueno los medios de comunicación tradicionales y el internet ¿verdad? como territorio de disputa y de incidencia política nosotras un poco así lo vemos no sé por qué no avanza ahí está bueno los más medios tradicionales ¿cómo son los medios de comunicación? bueno pues responden a poderes hegemónicos y por lo tanto van a responder a esos intereses ¿cuáles son entonces sus intereses? mantener el orden establecido entonces lo que quieren es vamos como lo que hablábamos antes de la idea de las relaciones entre mujeres que vemos en las telenovelas ¿verdad? entonces todas esas son maneras de buscar tener el control ¿verdad? mantener el orden establecido reforzar los roles de género ¿verdad? entonces pues un poco por ahí va la cuestión entonces que nada cambie para que el patriarcado siga igual bueno ¿por qué tenemos tanta insistencia con los medios de comunicación? porque a través de eso se difunde la cultura ¿verdad? y las normas que es lo que les decía antes ¿y qué genera qué pasa en los medios de comunicación? se cosifica las mujeres ¿verdad? se cosifica las mujeres creo que las cosas han cambiado un poco más adelante lo vamos a ver pero la cosificación sigue ocurriendo ¿verdad? y también en muchos medios de comunicación también vemos esta violencia simbólica bueno la representación nuestra representación en los medios como les decía creo que hemos cambiado que hemos avanzado un poco que los medios han mejorado digamos pero por ejemplo en la imagen número uno donde vemos la mujer que se ha golpeado eso es una campaña de dos mil dieciséis y entonces digamos en términos simbólicos imagínense trasladar esas imágenes ¿verdad? a un medio de comunicación era fuerte pero pero no solamente era fuerte porque es muy impactante verlo sino porque además era reviginizante ¿verdad? pero creo que no necesariamente se cuestionaba esa situación entonces parece que hemos conquistado todos nuestros derechos este y que lo único que nos queda es resolver el tema de la violencia contra nosotras pero también digamos por otro lado vemos la segunda imagen ¿verdad? son imágenes que todavía están vigentes en medio de comunicación siempre están ¿verdad? y digamos son maneras podrían ser sutiles ¿verdad? invisibles en el caso de que nosotras no seamos conscientes de que esa imagen me genera un rechazo me impacta ¿verdad? y aún ahí estamos viendo un muñequito pero estamos viendo un hombre golpear a una mujer ¿verdad? y aunque sean muñequitos en fin la violencia simbólica entonces se convierte en un delito en algunos países aquí no está no tiene no se reconocen un código penal porque no tiene condena pero este pero digamos que yo creo que más allá de las leyes porque en términos políticos creo que como país no estamos en nuestro mejor momento para negociar leyes ¿verdad? eso no ni siquiera se habla con la sociedad civil para para plantearnos este reformas a leyes y eso pero hay otro ámbito que que ese es un ámbito que nos pertenece a nosotros y es el ámbito más social ¿verdad? y es cómo cambiamos nuestras sociedades para que esas imágenes les cuestionen ¿verdad? porque digamos hay leyes que sí de alguna manera nos protegen pero este pero digamos siguen siendo leyes muy tibias y no van no buscan creo yo erradicar la violencia ¿verdad? sino simplemente hacer más bien como un castigo ¿verdad? pero no pero ese castigo no necesariamente va a significar un cambio cultural bueno en la publicidad se sigue cosificando a las mujeres ¿verdad? no no vemos cambios profundos en la publicidad sí creo sí creo que hay algunos ejemplos de cómo sí se pudo mover acciones publicitarias en El Salvador por ejemplo esto de los zapatos MD por ejemplo que sí los publicistas tuvieron que disculparse y cambiar su campaña cuando era una campaña de MD de están de muerte algo así eran todas mujeres que estaban en una morgue solo se le veían los zapatos yo era terrible pero digamos que el ámbito publicitario fue un ámbito que sigue estando muy lejos de nosotras y en el que digamos creo que se puede incidir pero el camino es otro pero si todavía lo veo difícil digamos el ámbito publicitario ¿Cuál es la ventaja frente a la que estamos? Bueno el periodismo feminista es una ventaja ¿verdad? es una posibilidad bueno está Angélica Quique de Alaraca ¿verdad? pero hay otras periodistas feministas ¿verdad? ya dando batalla y tratando de cambiar contribuir a cambiar esos imaginarios ¿verdad? sobre vemos sobre el papel de las mujeres ¿verdad? no es el traslado únicamente de un estereotipo ¿verdad? y se refuerza a través de la imagen que se publica sino que ya hay como otras ideas ¿verdad? de dónde estamos las mujeres más allá del ámbito de cuidados y de la familia y creo que a eso contribuyen los medios de comunicación feminista entonces bueno antes de seguir no sé cómo lo ven lo que sigue para mí es como un poco hablar sobre si es posible hacer incidencia en los medios y eso no sé si alguien quiere referirse a algo en particular o seguimos o si quieres dar una causa Mariana como vos usted también si quieres ir de corrido está bien no sé si quieren parar un ratito unos cinco minutos yo todo lo pregunto porque vea paramos cinco minutitos para hacer lo que es importante en algún momento y tomar agüita y nos vemos a las cinco de la tarde gracias chau Gracias. 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 Hola, vamos a comenzar de nuevo, vamos a continuar. Ok, bueno, aquí estamos. Gracias, Mónica. Llegó la panelista de hoy. Bueno, entonces, como les iba diciendo, voy a volver a mi presentación. Bueno, sobre la incidencia, si es posible hacer procesos de incidencia, entendiendo que incidir es caer o llegar sobre una superficie hacia la cual se dirige. Incidir un rayo de luz en un espejo o influir, ¿verdad? En un asunto o causar un efecto. La alimentación incide en el modo decisivo, de modo decisivo en la salud de las personas. Entonces, una vez que ya tenemos todas claro qué es lo que es incidir, entonces, nos planteamos si podemos hacer incidencia en los medios de comunicación. Sí, sí, y para hacerlo tenemos que saber cómo funcionan, ¿verdad? Siempre el conocimiento es poder, entonces, si sabemos cómo funcionan, probablemente podamos incidir en ellos. Otro es, bueno, hay algunos consejos que nos pueden ser útiles a partir de, por ejemplo, si tenemos acceso a periodistas, ¿verdad? A personas periodistas, poder apoyarles para que tengan acceso a otras fuentes, por ejemplo, ¿verdad? Podemos aportarles también con conocimientos. Yo creo que nosotras también podemos sumarnos a sus luchas, ¿verdad? Por ejemplo, por la libertad de expresión. Son todos procesos a los que nos podríamos sumar. Y como tercer punto, hay que ser conscientes de que estas personas hacen su trabajo. Pero es fundamental para el trabajo que nosotras hacemos poder incidir en los medios de comunicación para que cambien sus prácticas. Entonces, un poco lo que hablábamos antes, ¿verdad? ¿Cuál es, entonces, nuestra propuesta frente a un mundo que es violento, un mundo virtual que también no violenta, ¿verdad? Y no es como Twitter. Bueno, alguien decía en el chat que le da miedo. Twitter, ¿verdad? Y sí, es un lugar bien violento. Pero también hay otros sitios que son igual violentos, ¿verdad? Por ejemplo, los canales de comunicación de Telegram, donde hay un montón, por ejemplo, de ahí han salido esta venta indiscriminada de PACs, ¿verdad? De vulvas, de mujeres, como eso ha ocurrido en canales de comunicación de Telegram, que han ocurrido en esos canales de comunicación. Entonces, estamos enfrentándonos a lugares muy violentos de discusión masiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a una situación que nos sobrepasa? Siempre podemos luchar, ¿verdad? Siempre podemos seguir buscando justicia. Pero lo cierto es que estamos enfrentándonos a una situación, una circunstancia que nos rebase, ¿verdad? Que es mucho más grande, ¿verdad? Entonces, hay una constante necesidad de pensar qué podemos hacer frente a esta situación. Nosotras pensamos que un camino es la ciudadanía digital. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a esto de la ciudadanía digital? Tiene que ver con cómo estamos, cómo somos y cómo pensamos en el mundo digital. Y pensar que no están divididas, que no son dos esferas de la vida, sino que están íntimamente relacionadas. Porque el mundo digital es una parte de nuestro mundo físico. Es otra manera de eso estar. Entonces, todo cuanto yo haga ahí va a tener una repercusión en mi vida, ¿verdad? No podemos negarlo de que esto vaya a ocurrir. Entonces, Jairo Galindo define eso como el punto de partida para la humanización de las tecnologías. Es decir, que entendamos que eso que experimentamos en ese ámbito digital es parte de nuestra vida. Entonces, que no es un mundo aparte, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a tener espacios más humanizados, a donde probablemente Twitter sea menos… Si todas pensáramos que somos ciudadanos digitales y ciudadanas, probablemente pudiéramos tener relaciones más respetuosas y menos violentas. Bueno, y es el ejercicio de la ciudadanía con sus derechos políticos y sociales, pero situado en Internet. Entonces, ahí podrían ser como, así como hay normas, ¿verdad? Para relacionarnos en el mundo, en este plano más analógico, también hay propuestas, ¿verdad? Como normar los comportamientos cuando usamos las tecnologías. Entonces, hay algo importante que tenemos que marcar y es la huella digital. ¿Por qué? Bueno, la huella digital es el rastro que generamos en el momento de navegar en Internet. Pero, ¿cómo se eso se relaciona con la ciudadanía? ¿Qué es la huella que dejamos? Es como cuando usted le deja la huella a alguien, su huella a alguien. Pero su paso por su vida es determinante. Entonces, los lugares en los que estemos también son determinantes. O sea, contribuyen a cosas o van en detrimento de otras, ¿verdad? Así, los lugares en los que andemos, que naveguemos, también van a ser determinantes, ¿verdad? Para, pues, si hay una página violenta y nosotras estamos ahí constantemente, bueno, lo que vamos a hacerle es favorecer a la página, ¿verdad? Y eso es parte de nuestro registro, del camino que como usuarias y usuarios hacemos en la web. Entonces, cada vez que accedemos a nuestro servicio correo o red, las cookies, que no sé si saben qué es las cookies, pero las cookies les aparecen, les preguntan siempre si quieren, no siempre, pero en algunos sitios sí te preguntan si quieres, si aceptas todas esas o no. Pero, bueno, es parte de esta, de esta huella, ¿verdad? También. Aquí, lo que me parece rescatable de eso que se llaman las cookies es contenido. Y se puede leer. Muchos tipos de datos en ocasiones pueden generarse a partir de las cookies, ¿verdad? Perfiles sorprendentemente completos, que contengan información personal que va más allá de los datos estadísticos sobre el ordenador desde el cual nos conectamos. Puede incluir detalles sobre compras, sexo, salud, información financiera, y bueno. ¿Qué pasa con estas cookies? Van registrando, es una manera de conocernos en el mundo digital, ¿verdad? Así como nos damos a conocer en nuestra vida más análoga, a partir de cosas que hacemos, opiniones que damos, eso va quedando registrado, ¿verdad? Lo mismo ocurre con las cookies. Entonces, un registro de nuestro ser, ¿verdad? En el ámbito más bien digital. Y bueno, estar como ciudadanas digitales, ¿verdad? Ejercer nuestra ciudadanía digital tiene derechos y tiene deberes. Nuestro derecho principal es el acceso a la información pública, la libertad de expresión, poder opinar sobre los temas que nos interesan, sin que signifique una persecución, un ataque o delito. Navegar de manera segura, estar protegida, no discriminada, respeto a la privacidad, y también el uso y la diversión. Nuestro deber es, pues, respetar a otros internautas que están más interactuando con personas reales, ¿verdad? No todos son troles, hay gente que es real, ¿verdad? Entonces, no alimentar a los trolls, no hay que interactuar con ellos, esa gente que se pone a responder lo mismo en 80 mensajes, ¿verdad? Son todos los mismos. Entonces, se sugiere, ¿verdad? Que no se pierda tiempo con esta gente, ¿verdad? Que lo que quiere es molestar. Que, digamos, cómo eso se puede llevar desde el ámbito más desde la ciudadanía digital, eso está relacionado con no generar ambientes mucho más violentos, ¿verdad? Sino que ir cortándolos y decir, bueno, o sea, no es la interacción que necesito. Ya les decía al principio el tema de la interacción. Entonces, que son funciones claves, ¿verdad? O sea, la interacción es fundamental para el éxito que haya en este mundo digital. Entonces, si nosotras no nos ponemos a pelear con cuentas vacías, ¿verdad? De troles, este, vamos a reducir nuestra huella, vamos a, no nos van a salir tantas cuentas de ese tipo, ¿verdad? Porque vamos a ir limpiando nuestro algoritmo. Si hay algo sobre lo que quieren que me detenga, me avisan. Bueno, y estas son algunas ideas, ¿verdad? De qué es lo que nos tenemos que hacer siempre pensando en nuestros deberes como ciudadanas digitales. No usar material que encontramos en línea sin reconocer la autoría. Clasificar la información que comparte. Es importante no compartir información que nos ponga en riesgo en el futuro. Que pueda afectar nuestra imagen, así como información personal. La huella digital es imborrable. Y eso es una cuestión importante, ¿verdad? De no leas la red. O sea, todo, no podemos creer todo lo que vemos en las redes. ¿Verdad? Hay que buscar, confirmar para ver si determinada información es real o no. Entonces, de este momento, quiero quedarme con una idea importante, una idea de fuerza que tiene que ver con la humanización de las tecnologías. Entonces, en la medida en la que nosotros estemos de otro lugar, no quiero decir que sea más responsable porque no le encuentro ese sentido. Por ejemplo, decíamos, muchas feministas hemos pensado si lo que conviene es decirle a las muchachas más jóvenes, no compartan sus desnudos, ¿verdad? O sea, con sus novios o sus parejas a través del teléfono, como vaya. Pero entonces no queremos que vivan la sexualidad plenamente o sí. O sea, como nos decía hoy, no me acuerdo, pero alguien nos dijo al principio, ¿verdad? Como también eso nos puede generar un poco de conflicto, pues, porque estamos queriendo que la gente deje de hacer cosas y no favoreciendo más bien la libertad, ¿verdad? O sea, pero para mí la discusión se va a otro lugar, ¿verdad? O sea, creo que son en su mayoría los hombres quienes no deberían de hacer eso, ¿verdad? No responsabilizar a las mujeres, a los chavos más jóvenes de no compartan desnudos. Si es parte de la sexualidad. Lo que no es parte de la sexualidad es compartir esa información de manera irresponsable, irrespetuosa, ¿verdad? Y sobre todo, es un acto violento, ¿verdad? Porque nosotras no lo estamos compartiendo con sus amigos, ¿verdad? Estamos compartiendo con nuestras parejas. Entonces, ahí hay una ruptura, digamos, de la confianza. Entonces, la pregunta para mí de discusión es esta, ¿verdad? También, o sea, ¿será que entonces no podemos disfrutar de nuestra sexualidad? Entonces, digamos, el ámbito digital tiene el asunto de que, claro, se está lleno de imágenes, ¿verdad? Entonces, ¿me voy a limitar, digamos, a vivir mi experiencia? O, digamos, o hacemos un énfasis para otro lado, ¿verdad? ¿Cuál sería? Elizabeth, dígame. Bueno, de hecho, esto lo hemos platicado con los jóvenes con los que trabajo el tema de educación sexual. Y a los papás yo les digo, cuando ellos me dicen, es que hay que ayudarles a que no vean, a que no hagan, a que no sé qué. Entonces, yo les digo, miren, tengan por seguro que si sus hijos se están preguntando de algo, es porque ya saben. Que si quieren hablar sobre pornografía, es porque ya la vieron. Que si quieren hablar de sexo oral, es porque ya vieron algo. Y lo único que quieren es verificar qué es lo que le van a decir ustedes. Entonces, me gusta que toques este tema porque mi punto de vista es más que prohibirles, es darle las herramientas para que se sepan cuándo sí, cuándo no, y cómo defenderse ante depredadores, ¿verdad? Porque como tú decís, el tema de intercambio de desnudos es muy propio de vivir una sexualidad saludable en un ambiente seguro, ¿verdad? Entonces, es evidente que vamos a tener que tomar unas medidas diferentes de las que podíamos tomar, digamos, como tú dices, en la vida análoga, me ha gustado un montón eso. Es decir, quizás, no sé, uno antes quizás cerraba la cortina, ¿verdad? Para que nadie te viera por la ventana si vas a tener relaciones sexuales en el sofá de tu casa, ¿verdad? En este hay que ver cuáles son las características que nos ayudan a tener esa privacidad. Y, por supuesto, saber que con la otra persona que se comparte no es alguien que va a hacer cualquier cosa. O sea, que eso es algo que no podemos saber y por eso va a tocar que tomar medidas. Pero que estoy de acuerdo contigo en que no podemos dejar de vivir nuestra vida porque el mundo allá afuera está de miedo. Y me gustó mucho también lo que tú planteabas, que como ciudadanos digitales también podemos transformar esa realidad. Porque yo se lo digo mucho, mucho también a mi hija. Yo le digo, mira, como yo siempre estoy leyendo cuestiones de feminismo, de sexualidad, de, o sea, este tipo de temas. Entonces, eso es lo que a mí me parece. Pero si yo estoy viendo cuatro visión, que a quién mataron, que qué fue, entonces eso es lo que me aparece. Entonces, si hubiera más gente viendo más cosas de arte, de construcción, de educación y demás, eso es lo que estaría pasando. ¿Verdad? Entonces, me gusta mucho también qué podríamos estar haciendo nosotros como ciudadanos digitales. Gracias, Elizabeth. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Alguien le sonó lo de los packs? Y si nos volvemos, digamos, si nos quedamos en compartir y vivir nuestra sexualidad, ¿verdad? O de quién es la responsabilidad también. No sé si alguien más quiere decir. Kenny Rodríguez. Hola, Kenny. No te había visto. Bueno, entonces a mí me queda, lo último que me queda es compartirles nuestra realidad. Entonces, paso ahorita mismo a compartir a nosotros. Bien, este, ahora quiero que veamos nuestra realidad en El Salvador y un poco tiene que ver con qué propone, qué propone la feminista, ¿verdad? Bueno, las feministas de esta organización que se llama Luchadoras de México, es una organización que trabaja por conquistar, ¿verdad? Y tener un internet feminista. Un internet feminista lo que propone es que el espacio del internet sea un espacio libre de violencias, de todo tipo de violencia. Entonces, este, por ejemplo, lo que vemos ahora, ustedes podrían decir, bueno, el tema de la violencia económica en internet. Hay un montón de formas, pero para mí la más ejemplificante, creo yo, es la, por ejemplo, el Bitcoin. Todo el tema de las, de las criptomonedas es un ámbito muy masculino. Entonces, este, digamos, las mujeres no estamos en ese ámbito, en ese, en ese espacio. No tenemos acceso, digamos, a, eh, primero que como es un espacio muy masculino, está todo dado entre los señores, eh, que son dueños, ¿verdad? Casi que del discurso, eh, que son dueños, digamos, de este discurso, ¿verdad? Y que tienen el acceso a poder, eh, hablar de tecnologías y entonces, eh, y ahí les vuelvo de nuevo a darles este mundo paralelo en el que vivimos, ¿verdad? Los hombres son quienes posentan el poder también económico en nuestras vidas análogas. Entonces, eh, la discusión sobre la economía es fundamentalmente masculina. La discusión sobre criptomonedas, ¿verdad? Y es esta economía del internet es también masculina, ¿verdad? Entonces, si ven, el sistema se recompone para seguir, eh, dominando, ¿verdad? Ese sistema de opresión está también presente en, eh, en este ámbito más digital, ¿verdad? Entonces, eh, es un espacio muy masculino donde las mujeres poco o nada podemos hacer, de momento. Entonces, eh, para las feministas, el internet tiene un enorme potencial de liberación y de cambio. Y es verdad, pero las agresiones que ahí ocurren buscan dejarnos fuera de ese espacio. Entonces, eh, podemos entrar al espacio, ¿verdad? Y esa disputa va a ser tan, eh, pesada y dura como la disputa que tenemos afuera de la vida digital, ¿verdad? Entonces, eh, si es necesario poder caminar y construir, eh, y tener herramientas para mejorar ese espacio digital, que hayan posibilidades para nosotras para estar en lugares más seguros, eh, pero para eso necesitamos ser parte, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué, qué hay con la violencia digital, verdad? Y cómo, cómo esta se entiende desde, este, digamos, las feministas, las ciberfeministas, que son estas mujeres de las luchadoras MX, les recomiendo su página web, tiene un montón de contenidos súper interesantes, eh, así que ahí ya se lo recomendar. Bueno, para las luchadoras, la violencia contra las mujeres relacionada con las tecnologías son actos de violencia de género. No son ideas perdidas, ¿verdad? O que si realmente te, te hicieron algo en redes y vos te sentís afectada, o sea, probablemente hayas tenido una experiencia de, eh, una situación de violencia, ¿verdad? Eh, porque es verdad, porque ocurre la violencia de género. Entonces, son instigados, agravados por el uso de las tecnologías. Eh, las plataformas de las redes sociales, o también puede ser un apoyo por correo electrónico. Entonces, digamos, durante la campaña anterior, eh, campaña política, por ejemplo, eh, no sé si ustedes recuerdan, pero, por ejemplo, Berta María de León recibía violencia digital todo el tiempo. Entonces, este, digamos que era una condición que le afectaba, ¿verdad? Que llegó a afectarle, porque una dice, bueno, son troles, ¿verdad? Pero no siempre, y ya sobre esto me voy a referir más adelante, pero quiero que la terminemos de ver, ¿verdad? Entonces, esta, la violencia digital también nos genera daños, eh, psicológicos, ¿verdad? Y emocionales. Yo creo que hay una sensación, no sé si les pasa que, a las que pusieron que les encantaba Twitter. A mí me gusta Twitter. Yo tengo una fijación por Twitter, porque me encanta pelear en Twitter. Pero me da un poquito de ansiedad. O sea, comienza así como, ah, y me genera un poquito de ansiedad también el pleito, ¿verdad? Entonces, eh, si eso me genera a mí que yo estoy disponible para pelear, o sea, me meto a eso. Cuando recibís muchos ataques en esa red social, ¿verdad? Y uno está buscando pelea, ¿verdad? Pero te lo empiezan a dar. Hay una afectación emocional. Es real. O sea, no es porque, solo porque paso en redes no tiene importancia. Porque paso en redes tiene mucha importancia por el alcance que tienen las redes sociales, ¿verdad? Y luego por la posibilidad, ¿se acuerdan que veíamos en las láminas anteriores cuando hablaba sobre la ciudadanía digital y sobre los deberes, ¿verdad? Y los derechos que ahí tenemos. Se supone que tenemos libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, ahí voy a, rápido sale a decir, bueno, ¿a dónde termina esa delgada línea entre esa libertad de expresión y cómo puedo afectar a otra persona? Bueno, pero bueno, rapidito porque quiero tener espacio para que podamos conversar. Bueno, dañan nuestra reputación. Eso es principalmente para las mujeres. Y nos faltan los ofrecimientos de violaciones correctivas, ¿verdad? De violaciones sexuales en manadas. O sea, eso es lo primero que te ofrece cuando te están atacando en redes sociales. Entonces, pues, es una amenaza que para muchas personas sí ya ha trascendido el ámbito digital y sí se ha convertido en una afectación ya en el ámbito analógico. Y eso puede ir dañando, pues, nuestra posibilidad de participar en la vida pública, ¿verdad? Y se pueden propiciar otros temas de violencia. ¿Qué pasa en El Salvador? En El Salvador hay una ley especial contra delitos informáticos y conexos. Así se llama la ley. Las penas van de los dos hasta los doce años. No es como, como, wow, pero no es como la ley Olimpia en México. Pero sí hay un esfuerzo por incorporar algunos de estos elementos en las leyes. Lo mismo en la ley Olimpia en México se incorporó a esta parte de la violencia también, la violencia digital. Y esta sí se ha aplicado a casos. Yo seguí y acompañé el caso de un estudiante menor de edad. Sus papás, los papás de la pareja. Era una pareja de estudiantes en el colegio Ricaldone y eran parejitas, digamos. Vean, eran parejas. La pareja, un chico y una chica. Este niño se puso a mandar las fotos desnudos de ella por diferentes lados, ¿verdad? Y a todos sus compañeros de la escuela. Entonces, y eran novios. La, en esa ocasión le tocó asumir a los padres del niño la responsabilidad, ¿verdad? Porque eran sus representantes legales. Pero, este, la niña no, y su familia, pues, no tuvieron, digamos, ningún problema en hacer cumplir la ley. Sí fue un impacto para, para el muchacho, ¿verdad? Y, en consecuencia, para, para varios estudiantes del, del colegio ese. Porque, entonces, digamos, todos esos intentos vieron que, que, pues, sí, que la ley les podía afectar, ¿verdad? A ellos no importa que fueran menores de edad. Entonces, digamos, para algo sí sirve, digamos, para cosas muy puntuales. Este, y, bueno, tenemos un reto en el ámbito, en el ámbito digital, ¿verdad? Sí, la ley Olimpia es la de México y es una ley buenísima, ¿verdad? Que ha, gracias, Kenita, que ha, por tus saludos. Y, sí, es una ley que ha sido muy importante, digamos, para hacer frente a la, a la violencia, a la violencia digital, ¿verdad? Sí, es una, yo creo que de ahí se puede aprender un montón de cosas, pero falta darle una, una lectura a esta, a esta circunstancia. Para mí, lo más importante de esta conversación es, eh, provocarla, ¿verdad? Y que, que también se cuestionen que nuestra vida digital, ¿verdad? Siempre va a tener un impacto en nuestra vida análoga, este, que son espacios en disputa, ¿verdad? Y que, de todas maneras, deberíamos de, de caminar hacia la libertad, no importa donde sea, ¿verdad? O sea, ya sea que estamos en lo digital o en lo analógico, pero, pero sí, o sea, aspirar a, a, a tener espacios libres de violencia, ¿verdad? Y que, sé que nos hagan vivir más tranquilas a nosotras, con un poco más de libertad. Eh, no sé si quisieran comentar algo, si tienen dudas, si quieren saber sobre las leyes, eh, ¿qué les ha parecido? Pueden ponerlo en el chat, si no quieren participar. Carolina. Y después Lara. Eh, sí, solamente pasó bastante rápido la lámina acerca de los derechos que tenemos en internet. Solo vi la primera y la segunda, pues la pasó un poquito rápido. No sé si la podría volver a poner, por favor. Sí, les puedo compartir, le puedo mandar a Marielba la presentación. Ah, sí, por favor, por favor, Mariana, y luego se lo vamos a rendir a todas. Claro que sí. A los electrónicos. Gracias, Mariana. Perdón, aprovechando eso, yo he estado consultando también por las grabaciones de, de, de todas las ponencias y las van a compartir, porque hay una en la que no puede estar y también me gustaría saber si la, si van a dar acceso. Sí, sí, Elizabeth, tengo entendido de que sí se va a hacer el paquete de entrega, eh, quizás me voy a adelantar al final de, de, al cierre, pero sí se va a hacer un paquete de entrega donde va a llegar toda la información, las presentaciones, las grabaciones, y los diclomas, tengo entendido. Los diclomas van a estar también por correo electrónico, así que, eh, eso va a estar ahí para que ustedes lo puedan ver. Ok, excelente, gracias. A usted. Clara, ella levantó la mano. Buenas, muchas gracias, gracias, Mariana, por, eh, toda la explicación. Quizás yo con el punto que estaban hablando de derechos sexuales y reproductivos, o, bueno, y también sobre cómo prevenir quizás ciertas, eh, conductas como de sexting y así, eh, quisiera, porque, claro, eh, bueno, yo siempre también me pregunto, ¿no?, como, eh, no hay que prohibirle a la juventud hacer ciertas cosas, sino que hay que darles herramientas para saber cómo ejercer, eh, ciertas prácticas o sus derechos, ¿no? Me puedes dar, pero me cuesta ver qué, por ejemplo, cuál es una herramienta que se podría, se podría trabajar con jóvenes, eh, en ese sentido. Entonces, quisiera, si tú me pudieras dar ejemplos de algunas herramientas que tú hayas trabajado, o que, de experiencias que tú conozcas, donde han trabajado, no sé, por ejemplo, herramientas digitales para, eh, prevención del acoso, o para un ejercicio de la sexualidad seguro, que nos pudieran inspirar como a, a, pues, generar similares, eh, de cara al trabajo con, con adolescentes y, con adolescencias y juventudes. Muchas gracias. Bueno, sí, hay una experiencia bien interesante que trabajan en educación integral de la sexualidad, que, por cierto, las conocimos por, porque Hormuz hace trabajo con ellas, se llama chicos.net. El nombre me parece un poco gracioso, pero, eh, pero tienen, tienen material ahí, trabajan sobre educación integral de la sexualidad, creo que están muy bien, eh, y como experiencia también del uso de la sexualidad. Hay muchas tecnologías para esos temas. Eh, también está. Chicos.net, dijiste. Sí, hacíamos. Chicos.net. Chicos.net. Eh, bueno, y cuando lo estábamos buscando, lo primero que nos salieron fue algunos bailarines, pero porque de verdad que tienen un nombre bien. Pero la página es súper interesante. Eh, y ellos utilizan herramientas digitales para eso. Entonces, eh, yo creo que esa no es una discusión acabada tampoco, ¿verdad? Sobre qué, qué, qué hacemos frente a lo que estamos viviendo, qué hacemos frente a, digamos, a la, a la exposición de las jóvenes. O sea, si no les prohibimos, pero, pero mientras tanto, si no se los prohibí, pero mientras tanto, ¿qué pasa con estas mujeres que se miran, estas muchachas también, ¿verdad? Que se miran expuestas. Eh, a situaciones también de violencia, ¿verdad? Porque el problema es el alcance, pues. Yo no sé si ustedes han visto el documental sobre Pamela Anderson. que es un, 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 un ejemplo banal pareciera, pero. Sí. Lo que es interesante es precisamente el alcance, o sea, es, eh, de acuerdo, cuando compartieron y vendieron los videos de ella, ¿verdad? Tener un sexo con su esposo. Eh, o sea, lo, lo interesante de eso es que no lo puedes parar. Entonces, nuevamente vamos a ver el alcance de internet. Entonces, no, para mí es como, pues, si algunas dicen, bueno, pero no vamos a hacer ahí las, las moralistas, perdón, no vamos a ir por la vida de moralinas, pues, yo, sí, pues, si no vayamos por la vida de moralinas, pero, pero, ¿qué hacemos? O sea, porque las muchachas enfrentan circunstancias en las que, entendiendo que las mujeres, eh, el mismo sistema, colocan nuestra honra en medio de nuestras piernas, y esa es la manera en la que estamos en el mundo, entonces, ahí, estamos en desventaja, y todo se reduce a eso, ¿verdad? Nuestro ejercicio es de la sexualidad. Entonces, si nuestro ejercicio de la sexualidad, eh, se mira expuesto, entonces, muy difícil, es muy difícil para la mujer levantarse de ahí, ¿verdad? Entonces, mientras no esté normado, lo evitamos. Es una pregunta, o sea, yo no tengo la solución, ¿verdad? Si es una discusión, eh, que, digamos, entre las feministas, si hemos tenido, ¿verdad? ¿De qué podemos hacer? Pues, sí, hay, hay que hacer énfasis, eh, si trabajamos con jóvenes, eh, para que no compartan, ¿verdad? La, la, las imágenes, porque es parte de la, de la relación, porque, como les decía al principio, o sea, entendemos que tenemos dos vidas, prácticamente, que nuestra vida digital es una, y que nuestra vida análoga es otra, y entonces, en el mundo digital le hacemos cualquier cantidad de tonterías, y en nuestra vida nos comportamos como muy, ¿verdad? Muy apegadas a la, a la norma, pero, pero estas dos vidas, no son dos vidas, una, y, y, y no se asumen, ¿verdad? Entonces, por ahí vemos muchachos haciendo este tipo de cosas, compartiendo, replicando los, los, las fotos que les comparten sus novias, ¿verdad? O sus parejas, eh, y nos enfrentamos como a esta dificultad, que era el ejemplo que les ponía del, del muchacho del colegio, este Ricaldon. Roxana, ¿usted quería decir algo? Hola, buenas, eh, espero que me veo, eh, solamente como para, estas para abordar un poquito el ejemplo que usted estaba mencionando, yo tuve la oportunidad de participar en una, en un estudio, en una investigación sobre el acoso escolar, y uno de los resultados que se nos arrojaba era esto, de que los docentes no podían lidiar con este problema del ciberacoso, y el estudio se daba en los centros escolares de Candelaria de la Frontera, y había un caso que, bueno, a mí me dejó bastante así como que, no sé, bastante mal, porque la chica, o sea, ni siquiera era la novia del, 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 del chico, ¿verdad? Y todo, o sea, el centro escolar se dio cuenta y pasó al, al otro centro escolar, y los docentes no hallaban cómo. Entonces, esa, esa frustración también de uno como docente, eh, creería yo que sí nos hace falta crecer en eso. Entonces, por eso quería compartir. Gracias. Gracias. Gracias, Roxana. Sí, total. O sea, es como, cómo detener el alcance que es tan grandote, ¿vea? Eh, una vez se puso ahí, no hay manera, o sea, lo perdimos. Entonces. Hola. Sí, quería compartir, quería compartir, ¿verdad? Sí. Porque en realidad este tema no es que tenga un fin, la discusión es bien amplia, obviamente, ¿verdad? Y es de tomar, eh, y es de tomar, eh, medidas, quizás, cada familia, tomar un poco de sus medidas. A mí me aterra ver, por ejemplo, mi sobrina, eh, en un colegio, no voy a decir el nombre, porque, ¿para qué? Pero se suicidó un chico, y, este, eh, fue doloroso, o sea, fue tan doloroso ver a un joven de diecisiete años suicidado por, porque salió en las redes sociales, ¿verdad? Su, 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 su opción. Entonces, este, esa parte es bien, es bien tremenda, incluso, eh, cuando, si las chicas se desnudan, o enseñan ciertas partes de su cuerpo, eh, mi familia, hay muchos maestros y maestras, entonces, este, si se sienten hasta frustrados ellos, que no le hayan respuesta o salida, ¿verdad? A ciertos temas. Y, eh, y lo último con lo que me he topado en las comunidades, ¿verdad? Este, yo estoy en, en el área de género y justicia ambiental, pero, eh, unas usuarias se me han acercado de, de San Luis Talpa, porque hay una página que se dice quemado San Luis Talpa, y otra que es impiel San Luis Talpa, pero tremendo, o sea, eh, yo le recordé a la, a las, a las, a las usuarias de que, de que si ellas podían poner una demanda, porque era, este, eh, definitivamente calumnias y cosas feas, y si es respecto a la sexualidad, etcétera, de las, de las mujeres, ¿verdad? Entonces, este, le, le dije, yo justamente había visto, eh, el documental en Netflix de Pamela Anderson, y también el, el de las conejitas, que puede parecer, puede parecer, ah, en el caso, pero sí, si, si, si esas mujeres, que era, modelos, sufrieron ese tipo de situaciones, ¿verdad? Eh, y, quizás, este, normar, también, a nivel, a nivel nacional, porque, bien, bien, bien duras esas páginas, como se, se refieren a las mujeres, a su sexualidad, eh, aparte de, de que se nota que son machistas, este, ofensivas, ¿verdad? Las, las ibas a la, a la, a la persona, etcétera. Así es de que, es un tema muy amplio, y, y, justamente, a veces, si no hay una única respuesta, son muchas. Gracias. Gracias, cabal. Todavía no tenemos una única respuesta, ¿verdad? Hola, eh, pero, por ejemplo, he escuchado ahora decir que, gracias al, al Lonely Fans, las mujeres pueden decidir que comerciar con su cuerpo, y que no. Entonces, a mí se me hace muy fuerte, porque, creo, o sea, me, me siento que juzgo un poco, eh, eh, ese statement, porque, al final del día, si, las personas, del género que sean, deciden comerciar en estas, en estas plataformas digitales, su cuerpo es porque no existen los medios dignos para que, para subsistir, o para que un montón de personas, eh, puedan tener, no sé, cierta soberanía, pero, me parece bien fuerte ese statement, hasta, hasta dónde llega, o hasta dónde es correcto decir, eh, decir eso, o sea, decirlo como tan frescamente, porque me parece como súper duro, porque, al final, si, si, por ejemplo, cuesta muchísimo con los trabajadores sexuales, que he escuchado muchísimos testimonios que ellas no quieren estar ahí, o sea, y es su decisión, pero no significa que quieran estar ahí, es porque las condiciones no las han dejado salir, y aún así, están muchas buscando que hay un sindicato, que, que hay ciertas maneras, por ejemplo, de, como de, garantizar, eh, el mínimo de sus derechos, entonces, yo digo, ¿cómo es que las plataformas digitales nos han llegado a, a, a decir esto sobre nuestros propios cuerpos, hasta dónde es? Entonces, es, realmente, con libertad y decisión, el, el, el comercial en estas plataformas, o sea, es realmente libre, o, o no, que le quita, no sé, validez, por ejemplo, a las, o sea, porque también, cierto, he escuchado, porque todo tiene, y, y por eso es que esta duda me surgió en este momento, es que es como, bueno, pero si lo hacen en plataformas de paga, o sea, y, ¿por qué no acá? Y también he visto casos que son como súper mediáticos, en Twitter, por ejemplo, que, que, que hay una chica que dijo, bueno, ya comercié, o sea, ya varia gente, o sea, hizo destrozos con mis fotos, pues ahora yo voy a comerciar a decisión propia. ¿Es un sentido, hasta dónde es correcto, o no lo es? O sea, sé que tampoco no podemos medir nosotros que sea correcto, pero, ¿cómo, cómo puede eso perjudicar ciertas posturas? No te escuchamos, Mariana, activa tu micrófono, por favor, perdón, antes de que le respondas a Estefanía, por cuestiones de tiempo, solo vamos a dar dos cuartificaciones más, porque ya tenemos que ir cerrando, hay un tiempo específico para la sesión, así que las demás personas van a disculpar, pero solamente sería para el caso de Elizabeth y Nancy. Mariana, y si te dejo responde. No, no, escuchamos a las dos intervenciones y después responde. Bueno, voy a empezar, porque veo que Nancy no habla ahí, este, no, quizás solamente un poco regresando, para promover el tema de la educación sexual integral dentro de las instituciones escolares, porque no hablan de la parte biológica, por eso educación sexual integral, ¿verdad? Porque vamos a hablar de emociones, de sentimientos, vamos a hablar de todo ese tema del ciberacoso, ciberseguridad, este, de los principios del placer, de etcétera, ¿verdad? De consentimiento, porque esto permite también tener a una comunidad escolar más consciente, más informada de lo que está pasando. Mucho del morbo que se vive en los centros escolares es porque no hay información, porque se les prohíbe, porque se les dice, ¡deja de estar hablando de él! Deberían de estar teniendo mayor información. En un estudio que me tocó que hacer para una consultoría, me decía, en esa comunidad en particular, la chica de que recibían algún tema relacionado a educación sexual cuando llegaban a tercer ciclo o bachillerato, y eso, si llegabas a tercer ciclo o bachillerato, si dejabas el colegio antes, no recibías información. Entonces, ese, para mí, es un primer paso, hablando de prevención, ¿verdad? Para que este tipo de casos no pasen, los que estaban comentando acerca de que los maestros no tienen control, la manera de tener control es teniendo información. Y la segunda es, promoviendo también políticas internas, ya que a veces nuestras leyes no funcionan como quisiéramos, también las políticas internas dentro de los centros escolares pueden apoyar a, si pasa una vez, ¿qué va a pasar? Si va a pasar una segunda vez, ¿qué? Y así sucesivamente, que ellos sepan que sus actos tienen consecuencias. Pero no construirla desde el adultocentrismo, sino también cómo incluimos a que los jóvenes, los niños y las niñas se involucren en esa construcción de una política en donde ellos saben que si yo voy a bullear a alguien, ¿qué va a pasar? Solamente. Gracias. Nancy. Sí, buenas tardes. Justamente lo mío era con lo que acaba de decir ella. Yo, por ejemplo, estudié en una escuela de niñas nueve años y creo que todo el tiempo es una restricción, desde que no logramos conocer nuestro cuerpo. Desde ahí hay una curiosidad para el mundo, incluso tan fuerte en una escuela donde únicamente van niñas. Y que desde aquel tiempo, los medios de comunicación, yo sé que a lo largo de toda la historia siempre ha sido como nuestro físico, ese medio de venta, siempre como de comer. Y que políticas mucho más acertadas y que no solamente sean habladas, digamos, en este caso por maestras mujeres, sino que también existan ciertos protocolos de seguridad o guías, no sé, pero para que en los colegios mixtos donde hay, digamos, maestros hombres, no sea un tema de inseguridad o un tema que sea completamente tabú y que nos sintamos un espacio seguro porque la sociedad pues también te nombra, vea, cuando salimos del colegio. Gracias. Bueno, mire, lo que han dicho es, primero, bueno, es una realidad que la ausencia de la educación integral en la sexualidad, pues sí, nos tiene como nos tiene, ¿verdad? Entonces, es urgente. Creo que a pesar de que haya un sector de la sociedad que no esté de acuerdo con la existencia, ¿verdad?, de esa educación, en algún momento, o sea, va a tener que ocurrir, va a tener que ocurrir y me parece a mí que como sociedad estamos cargando con esa negación y nos está costando un montón de niñas violadas, de niños violados, ¿verdad?, de normalización de la violencia, de niñas embarazadas, ¿verdad?, viviendo embarazos impuestos, cosas que pues sí, que a la larga son incómodas, ¿verdad?, como sociedad hablarlas. Pero es urgente, o sea, los maestros para mí, y las maestras siguen siendo esa gente que recibe lo más duro, porque lo recibe, o sea, cómo tiene que lidiar, digamos, con tantas situaciones que son duras, de infancia, ¿verdad? O sea, no tenemos el país en el que las infancias sean las más felices del mundo, ¿verdad?, sino que tenemos infancias muy sufridas y los maestros y las maestras son quienes reciben ese primer golpe, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una deuda también. Y, bueno, sobre la pregunta que hiciera, Estefanía, me parece súper interesante, ¿verdad? Ahí yo les recomendaría, pues hay varias lecturas que se pueden hacer. Hay una mujer, a mí me gusta mucho, no comparto todas sus posturas, pero tiene un análisis interesante, es una filósofa feminista que se llama Ana Miguel. A mí no me gusta porque ella es transexcluyente y es abolicionista, o sea, ella no está a favor del trabajo sexual. Pero hace un análisis que a mí, que, ah, bueno, a mí no me gustan, me gustan esos análisis que te dejan para seguir pensando, ¿verdad? Y no de esos que están acabados. Entonces, ella habla sobre el falso poder de decidir, digamos. Nos ven en la historia que nosotras decidimos todo, ¿verdad? Que en este momento en la sociedad, las mujeres toman sus propias decisiones. Estamos bien empoderadas todas, no es de qué, pero no es cierto. Dice, no es cierto, no es real que tomes una decisión. O sea, la ropa que te vas a poner, también te la pones y determina y te la pones para gustar. Y finalmente, un mundo heteronormado, ¿verdad? Tu primera intención de gustar va a ser un hombre. Entonces, ella hace como ese análisis. Su libro se llama Neoliberalismo sexual. Es súper bueno. Entonces, ahí se los recomiendo. Sí, yo creo que, bueno, si el trabajo sexual pudiera ser una opción realmente que es porque yo quiero, pues está bien, ¿verdad? Creo que el OnlyFans, pienso que el sistema se rebusca. Entonces, nos hace creer que con esto ya nos liberamos, que no hay contacto, no sé qué. Pero en realidad es el sistema empujándonos a hacer determinada cosa para lucrarse de nuestro cuerpo. Entonces, ¿es verdad que te estás lucrando vos de eso? ¿O es al revés? Yo pienso que no. Pienso que lo que hacen también estas plataformas también refuerzan cánones de belleza, por ejemplo. Y siempre estamos, siempre está la cosificación, siempre estamos en función del placer de la otra persona y no nuestro propio placer. O sea, que creo que ahí se combinan un montón de cosas, ¿verdad? Pero como está de moda vender el empoderamiento femenino, entonces estamos todos empoderados, tomamos una súper decisión. O sea, yo me voy a poner a vender fotos de mis pies, vaya. Así ya. Ya la hice. Pero en realidad, no. O sea, yo creo que simplemente es este juego, ¿verdad? Es como el Miss Universo, por ejemplo. Ya sé que ya vamos a terminar, pero solo voy a cerrar con el Miss Universo. O sea, por ejemplo, a mí me preguntaban, bueno, pero ahora tienes mujeres hablando sobre, no sé, feminismo, derechos, no sé cuánto, en el Miss Universo. Pero, ¿pero qué estamos viendo? ¿Una competencia entre mujeres? Una. ¿Para ver quién es la más bonita? Dos. Y tercero, yo no he parado de ver hombres opinando sobre los cuerpos de las mujeres. Eso es lo que tenemos. Estamos peleando porque la gente deja de decirte, hola, qué tal, qué gorda estás, hola, qué tal, pucha, qué seca estás. Estamos colocando cosas, ¿verdad? Y viene este certamen y lo que nos dice es, no, está todo bien. Hasta sale en la tele. Usted puede dar su opinión sobre los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Entonces, creo que estamos enfrentadas a esas circunstancias y que es el sistema en el que se rebusca para vendernos como mercadería, ¿verdad? El empoderamiento, el feminismo. Pero lo que hemos hecho es luchar mucho para situar nuestros temas, ¿verdad? Entonces, nadie puede no hablar del feminicidio porque ocurre. Nadie puede no hablar de la penalización absoluta del aborto porque es una realidad. Entonces, lo que hemos hecho es situar esas conversaciones. Pero no nos las han regalado nadie. Y el sistema lo que está haciendo es lucrarse de todo lo que le pueda generar estos discursos. Hasta ahí me quedaría. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por participar y por dar sus opiniones. Estoy muy contenta. Gracias a vos, Mariana, definitivamente. Así como dijiste hace un ratito con esta autora, feminista, que no te da la respuesta, nos dejas con un montón de dudas y reflexiones. Que eso es lo valioso de siempre sentarse a hablar con vos realmente. Los que tenemos el gusto de conocerla, siempre nos vamos con miles de preguntas. Así que agradecerle a cada una de ustedes también su asistencia a esta escuela generosa. Aquí cerramos la jornada de todo noviembre dedicada a las violencias invisibilizadas, a las violencias invisibles, como les querramos llenar. Recordarles también, como les dije hace un ratito, en otro contexto, de que los diplomas de participación se les van a estar haciendo llegar a través de sus correos electrónicos. Y invitarles también, esto es muy importante, agenden ya, si tienen su agenda nueva, que, de Caranarzo, venimos con la siguiente escuela generosa aquí en el Centro Cultural de España, con el tema de ecofeminismo, que será mi persona quien también va a dirigirla. Así que, de nuevo, me encantaría verlas allá en ese momento, seguir discutiendo, seguir aprendiendo, seguir desaprendiendo también de estos espacios que son muy importantes para las discusiones y, sobre todo, para darnos herramientas sobre cómo tenemos que guiarnos en algunas situaciones un poco difíciles que nos toca vivir a diario. Así que, sin más, yo quiero agradecerle también al Centro Cultural de España, al señor Álvaro Ortega, director, que está aquí presente también en la sesión, por habernos dado este espacio y por todos los que vienen y por la apertura al debate de la reflexión en materia de feminismo y las diferentes maneras de abordar el feminismo. Señor Álvaro Ortega, les cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Son problemas en directo? Sí, te escuchamos, Álvaro. Adelante. Qué desgracia. Bueno, me vais a tener que ir si os digo que... A ver, yo he estado siguiendo... Con interés los debates que se han dado generosa, aunque se está visibilizando mucho en el mes de marzo, realmente no es solamente un mes, no es ni siquiera solamente noviembre, es todo un año de actividades. Algunas tendrán más visibilidades que otras, pero responden a la lógica de que el Centro Cultural, como parte de una agencia, apuesta por lo que llamamos la cooperación feminista. Hagamos lo que hagamos, nosotros tenemos que intentar siempre ser respetuosos y contemplar cuatro principios. El enfoque de derechos humanos, el respeto al medio ambiente, el de la diversidad, y también el enfoque de género. Y la escuela generosa nos permite visibilizar el tema de género y además canalizar diferentes contenidos. El ecofeminismo del año que vino, por ejemplo, es muy evidente. Pero cuando hablamos de temática afrodescendiente, pues también. Y eso, María Álvaro, nos puede hablar largo y tendido. El caso es que yo sé que es un esfuerzo. Yo sé que aprendemos un montón, yo sé que disfrutamos, pero si miramos por la ventana ya se ha hecho de noche. Eso exige un esfuerzo y una dedicación. Os tengo que agradecer a todas que lo habéis hecho posible. Quiero decir, no es algo vano, no es algo superfluo, estar aquí supone una dedicación. Y precisamente también, porque tenéis ese acompañamiento y ese esfuerzo de permanencia, es lo que permite que la escuela pueda tener continuidad. Si de repente nos encontramos solos, hombre, podemos hablar entre nosotras, pero yo creo que si además tenemos diversidad de criterios y somos diferentes los participantes, es todavía más enriquecedor. Eso nos da ganas de continuar. Por eso, como dice María Álvaro, tendremos una nueva convocatoria. Si te das cuenta, son varias ya desde el 2018. Por algo será. Igualmente vais a recibir ese certificado. Yo sé que no estamos aquí por un papel, pero papel también es interesante tenerlo. Entonces, vamos a comprobar los datos porque nos lo tomamos muy en serio. Yo lo siento, si alguien tiene especial cariño por un nombre concreto, nosotros utilizamos la denominación que nos han puesto en el documento de identidad. Si no nos convence, pues se puede cambiar el documento de identidad, pero yo no puedo cambiar el diploma. Lo siento mucho. Pero mirad bien la carpeta spam, porque como está todo digitalizado, igual se nos pierde por el camino. Pero el año que viene ya tenemos claro el tema, pero seguro que en los debates van surgiendo nuevos temas. De hecho, si no recuerdo mal, por ejemplo, el tema de este año de afrodescendientes que tratamos en marzo, surgió precisamente una reflexión del año anterior. A ver... Os había perdido por un momento, lo siento. Todo esto ha quedado grabado, ya lo sabéis. En algún momento nos puede servir también para nutrir otro tipo de debates y dar pie a otro tipo de actividades. Si alguna estuvierais inconformes con estar ahí, en principio, en el momento que aceptáis estar en el curso, dais vuestro visto bueno, pero si por lo que fuera os genera una contradicción más adelante, pues lo hablamos. Con toda confianza, ¿verdad? Y yo no quiero robaros más tiempo. Quiero decir, no habéis venido a escuchar a Álvaro Ortega. Yo creo que ha habido comentarios más interesantes y enriquecedores. Pero eso sí, gracias a todas por hacerlo posible. Muchas gracias a todas. Gracias, Álvaro. Que descansen. Buenas noches. Hasta la siguiente. Cuestionárselo todo. Todo. No dejen de cuestionárselo todo. Adiós. Mucho gusto. Nos vemos en las calles. Eso, en las calles. Gracias. Adiós. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, María Elba y compañera. Buenas noches, Ana Miriam.